Si ustedes son de los que aman probar cosas nuevas y que además de todo sean deliciosas, estos garbanzos con chocolate definitivamente son para ustedes. Les quiero mostrar una receta que hice hace un tiempo y la verdad me ha parecido muy rica y son garbanzos crocantes. Yo los voy a hacer hoy con chocolate y quedan como unos chokis, a mí personalmente me gustan muchísimo. Entonces la receta es muy fácil, acá tenemos garbanzos ya cocinados, los garbanzos realmente son un alimento súper bueno, altos en hierro, en vitaminas, en fibra. Entonces vamos a comenzar. Esta receta la voy a hacer en el air fryer, sin embargo ustedes lo pueden hacer en el horno, van a estar por 20 minutos a 190. Nunca le agrego nada, pero hoy le voy a agregar un poquito de la mantequilla en spray que le mostré hace unos días para ver qué tal me quedan. Bueno, aquí ya los acabo de sacar, como pueden ver. Si los quieren solos, los pueden tener así, le agregan sal y lo meten en bolsitas y lo tienen como snack. Como les dije, yo los voy a hacer con chocolate, entonces voy a hacer el paso del chocolate. Les dije que iba a usar este chocolate porque realmente quiero que me queden saludables, lo voy a derretir a baño de María. Bien, otra recomendación que a veces me pasa es que no seco bien los garbanzos y cuando los meto en la freidora se me empiezan a explotar. No pasa nada, pero pues sí suena medio fero, entonces traten de secarlo súper bien. Retí el chocolate, se lo voy a agregar y los voy a revolver. El siguiente paso es meterlos a la nevera. Si tienen papel parafinado, mucho mejor, pues yo no tengo, entonces lo voy a hacer medio normalito. La idea es que se puedan como todo escurrir de chocolate. Así me quedaron, los voy a meter en el congelador más o menos 20 minutos para que el chocolate se compacte y listo. Y acá está el resultado luego de que lo sacamos del refrigerador. Si ustedes quieren, pues pueden hacer una versión con cobertura de chocolate, pero bueno, yo los quería así para tenerlos para mis meriendas de las tardes. Así que si los hacen, me cuentan. ¡Gracias!